Música Como siempre nos podía pasar algo normal en nuestras heridas y terminamos en la loma del orto descampado Volviendo al hotel Vivo Vivo Bueno, no paro, no paro A la mañana siguiente en el hostal, en el restaurante porque contratamos el desayuno estábamos esperando que nos lo traigan era básico pero bueno, te daban un juguito unas tostadas con tomate unos croissants y podías elegir la bebida que querías y te daban manteca y mermelada la verdad que al no ser continental que pensé que era así bastante bien los dos días que nos quedamos teníamos el desayuno nos fuimos a conocer la plaza del tren en Benicasim donde hay dos circuitos de trenes para que se puedan subir niños y personas adultas y en este caso se subieron dos personas adultas creo que se van a reír un rato él estábamos en primera fila Y, como decís, le cabe la ilusión a todos los niños. Y, como decís, le cabe la ilusión a todos los niños. Y, como decís, le cabe la ilusión a todos los niños. Y, como decís, le cabe la ilusión a todos los niños. Y, como decís, le cabe la ilusión a todos los niños. Porque ese mismo lunes empezaban las clases los chicos. Pero la verdad que había gente. Podías alquilar paseos en lancha y las bicis acuáticas. Y había sombrillas pagas también. Bueno, este es el hotel. Realmente no llegó a estar impecable porque lo voy a desgrabar. Así que, empezamos. Tenemos un mapita de cómo salir de acá. Son dos camas individuales. Había opción de una cama doble, pero si había disponibilidad, cosa que realmente no sucedió. Un placar bastante grande, con cómoda. Tenía un par de perchitas. La verdad es que no lo usamos. Ahí donde está la valija es como un banquito. Tele, tele, una mesa, un espejete, mesita de luz con velador, otra silla y aire acondicionado. La verdad que eso está muy bien. Y lo bueno de esto es que tiene balcón. Tiene balcón. Pues voy a salir bien a filmar. Y de día se ve el mar y la montaña. La verdad que para el precio está muy bien. Dos noches son 130 euros con desagüen incluido. Que también lo van a ver en el video. Y sacándolo de las camas. Que yo me fui a preguntar si podíamos cambiar la habitación por una cama doble. Si es que en algunas casualidades era disponibilidad o no. Porque teníamos balcón. Entonces dijimos, bueno, nos quedamos así. Son hotel obviamente antiguos. Un hostal. La ubicación es muy buena. Tanto del centro como de la playa. Pudimos estacionar el auto para la vuelta. Entonces la verdad que para lo que vale. Y precio, calidad, comodidad. Lo vale. Y más en estas fechas que es temporada alta. Porque está terminando la temporada. Más bien empieza en el colegio. Entonces no había lugar casi en ningún lado. Estuvimos buscando varios lugares. Y no había lugar. Así que dentro de todo no fue caro. Mi amor. ¿Siempre te tocan tragos de mina? Sí. O sea, tragos no. Porque el trago lo elegís vos. Sino la copa. Y a mí me están cagando. Porque esto es chiquito. Si lo puedo agarrar con las manos es chiquito. ¡Suscríbete al canal!